El ser humano es la única especie viviente que gusta clasificar, medir y predecir tiempo en eventos presentes o futuros. Desde la antigua Grecia con el oráculo de Delphi siempre ha habido un afán por saber cuándo va a ocurrir algo o cuánto tiempo debe esperar para tener algo. Desde guerras, poder político o simplemente la siembra de alimentos. A través de los siglos muchos miran el tiempo como un juego de azar, otros los miran los astros, algunos observan las condiciones climáticas para determinar la posibilidad de tiempo. Hoy en día muchos recurren a la destreza de un caltomante para determinar tiempo, pero hay siempre que tener en consideración que el tiempo nunca es una sentencia y que los eventos pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos mediante el conocimiento de estos y la acción del libre albedrío de todos. Hola, soy Liz Figueroa y en esta exposición del Congreso de Uruguay 2022 les estaré hablando de cómo determinar el tiempo Lenneman, desde la clasificación, tipos de tiempo y práctica. Espero que les guste. Como he hablado muchas veces, determinar el tiempo es algo que es imperante para un caltomante, porque siempre van a haber esas preguntas, ¿cuándo esto va a suceder? ¿cuándo voy a tener esto? ¿cuánto tiempo me va a tomar esto que estoy preguntando? Y como caltomantes, especialmente en el Lenneman, nosotros tenemos que tener por lo menos una idea o un conocimiento vasto en cuestión al aspecto del tiempo. Cuando nosotros nos referemos del tiempo, primeramente lo que tenemos que mirar es ¿qué es tiempo? El tiempo, nosotros como seres humanos somos los únicos que medimos el tiempo, ya sea por medio de un calendario o por medio de un reloj. ¿Qué pasa? Que el tiempo es simplemente una magnitud física que hace posible ordenar la continuidad de los hechos en partes como si fuera pasado, presente y futuro. Estamos constantemente midiendo esos tramos de tiempo o esos eventos en nuestras vidas basados en ese tipo de aspectos de pasado, presente y futuro. El tiempo Lenneman, tenemos que estar muy pendientes de que para determinar este, primeramente tenemos que tener en cuenta el razonamiento lógico y también la información predeterminada de cada carta. Aquí, honestamente, mucha gente dirán, ¿pero qué pasa con el tiempo? Que si la intuición puede tener un aspecto mayor que el razonamiento lógico o la información predeterminada, diría que hasta cierto punto la intuición puede ejercer ese aspecto o ese tipo de rol en cuestión a determinar tiempo. Pero como hablamos de un sistema del Lenneman, un sistema que es estructurado en formar oraciones, en crear ciertos aspectos para poder hablar de un asunto de una forma lógica, igualmente cuando hablamos de determinar tiempo, el aspecto del razonamiento lógico y la información predeterminada toma precedencia sobre cualquier otro aspecto que nosotros podamos usar para determinar tiempo. Y tenemos que tener en cuenta en cuestión al tiempo. El tiempo no es absoluto ni tampoco es una sentencia. El mero hecho de que un cartomante te diga, mira, esto puede suceder ya sea desde hoy hasta este entonces o simplemente puede suceder en esta fecha. No podemos tener la certeza aún de que eso va a suceder hasta ese entonces. ¿Por qué? Porque está el libre albedrío y ese libre albedrío va a estar desempeñándose durante el transcurso de tiempo de espera. Libre albedrío tanto sea de la persona que pida la lectura como de las personas que estén envuertas acerca de la lectura. Y también está el factor humano del lector en que no tenemos que tener en cuenta si este lector está leyendo basado en el conocimiento y razonamiento lógico y la información predeterminada de las cartas o simplemente está hablando desde el punto de intuición. Todo esto toma juego en el aspecto de la predicción de tiempo, especialmente cuando hablamos del Lenoman. Vamos a hablar ahora de la clasificación de tiempo. Hay alrededor de dos clasificaciones de tiempo y estas me refiero al tiempo kármico primeramente. El tiempo kármico es aquel en que simplemente los aspectos o situaciones o eventos de pasado, presente y futuro tienen la tendencia a repetirse, en la cual nosotros aprendemos lecciones pasadas de acuerdo a este ciclo constante de repetir eventos o circunstancias en una forma casi simultánea en todo entrelazado. ¿Qué pasa? Que el tiempo kármico en sí, que se repite el ciclo todo el tiempo de pasado, presente y futuro, las lecturas holísticas o simplemente las lecturas que tengan aspecto psicológico son las mejores para lidiar con el tiempo kármico. Pero no necesariamente cuando hablamos del Lenoman. En el aspecto del Lenoman, en que simplemente vamos a dirigir el aspecto de tiempo, de pasado, presente y futuro, tenemos que ser un poco más lineal y es aquí cuando viene el aspecto de la clasificación de tiempo lineal, en que tenemos pasado, presente y futuro. Siempre vamos desde la izquierda hacia la derecha en el Lenoman cuando leemos las cartas Lenoman. Por tanto, el tiempo que vamos a estar utilizando para poder determinar tiempo Lenoman siempre va a ser en el aspecto lineal. Ahora hablemos del aspecto del tiempo hemisférico o hemisférico. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos del Lenoman para determinar tiempo, tenemos que tener en cuenta en qué región geográfica estamos. ¿Por qué es esto? Porque en el norte, en el hemisferio norte, mientras es invierno, de seguro en el hemisferio sur, puede ser que estén entrando al verano o están en verano. ¿De qué me sirve a mí, estando en el hemisferio norte, decirle a alguien de Argentina que esto va a pasar en verano, mi verano de hemisferio norte, que son como dos meses adelante, cuando esta persona en Argentina ya está en verano? Sería un tiempo que no podía cuadrar por el hecho de que una diferencia entre hemisferio norte y hemisferio sur. Por tanto, cuando nosotros determinamos tiempo Lenoman, tenemos que tener esto muy, muy en cuenta. ¿A quién le estamos leyendo? ¿A una persona local? ¿A una persona fuera de la región? Y si esta persona está entre la región debajo de la línea ecuatorial o encima de la línea ecuatorial que es el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque el tiempo cambia y la manera en que nosotros vamos a expresar ese tiempo cambia igualmente. Hay que tener esto muy en cuenta cuando determinamos tiempo. Ahora vamos a hablar de los tipos de tiempo. En el Lenoman, además del tradicional y el contemporáneo que ustedes están muy, usualmente ven en todos los programas o en todos los libros, e igualmente que en grupos de Lenoman, siempre van a ver el aspecto de las 12 cartas, que son los 12 meses, y el aspecto de las estaciones. Pero hay alrededor, honestamente, de siete tipos de tiempo Lenoman. A estos, además del tradicional y de las estaciones, me refiero al tiempo de velocidad, al tiempo de la cantidad, al tiempo del fraccional Lenoman, al tiempo calendario y el sistema numérico o tiempo numérico de el Lenoman. Todos estos tipos de tiempos se pueden emplear en una lectura de determinar tiempo en cierta ocasión. Esto no quiere decir en ningún momento que un solo estilo o una sola información se aplica a todo, porque honestamente sería ilógico y no sería certero o al menos ni se acercaría a algo que fuera en una forma fluida, lógica y que haga sentido a la persona que se le está hablando de tiempo. Hablando del tipo de tiempo tradicional, como dije, las primeras doce cartas del Lenoman marcan los primeros doce meses o los doce meses del año. Esto es lo que nosotros consideramos como el tiempo de Lenoman tradicional. Cuando hablamos de las estaciones tradicionales en el tiempo Lenoman, tenemos las cartas usuales que pueden marcar el aspecto de invierno, primavera y verano y otoño. En este caso, en invierno, la carta 21 que marca la montaña, la carta 17 que es la cigüeña, marca la primavera, la carta del sol, la carta 31 que marca el verano y la carta de la guardaña que marca el aspecto del otoño. Estas son estaciones tradicionales en cuestión al Lenoman, pero igualmente tenemos lo que llamamos estaciones contemporáneas. Y en estas, aquí cambian las cartas. Tenemos simplemente la carta 15 en este aspecto que hablamos del oso como el aspecto del invierno. Tenemos la carta 9 que es las flores como el aspecto de primavera. Tenemos la carta 35 que es la ancla como aspecto de verano y finalmente tenemos la carta 8 que es la carta de la tabúl en el aspecto del otoño. Estos se consideran como estaciones contemporáneas versus las tradicionales que acaban de ver. Cuando nosotros hablamos de las estaciones, estas igualmente se convierten en aspectos de porciones. Las estaciones contemporáneas se pueden dividir desde comienzos, primera mitad, segunda mitad y el final como vemos en esta gráfica del invierno en que el comienzo podría empezar con la carta del oso. La primera mitad del invierno podría ser la carta 21 que es la montaña. La segunda mitad del invierno podría ser la carta 12 que son los pájaros y el final del invierno se marcaría con los lirios con la carta número 30. Consecuentemente, todas las estaciones tienen su principio primera, segunda y final parte. Al igual que la carta que he mencionado en que todos son porciones de tiempo que ustedes pueden utilizar para no ser tan específicos en cuestión a una carta predeterminada, sino más bien tener opciones de tiempo para poder hablar de la misma estación. Hablemos ahora de la velocidad de las cartas Lenneman. Estas se pueden dividir entre lento, intermedio y rápido. O sea que algunas cartas pueden que hagan que el tiempo tal de más de lo que está previsto, mientras que otras cartas no están anunciando de un momento de movimiento en cualquier momento y de momento terminar con una situación bastante rápida. Tomemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la carta de la montaña que es una carta lenta. Tenemos la carta de las flores que es una carta de tiempo intermedio y tenemos la carta de la cigüeña que es de tiempo rápido. Como podemos ver aquí, si nosotros hicimos una pregunta de tiempo, podríamos decir que la persona estuvo esperando por bastante tiempo y que han pasado algunos acontecimientos de sorpresa que puedan ayudar al respecto de cambios rápidos con la carta de la cigüeña. Simplemente esto es tiempo de velocidad. Cuando nosotros vamos a hablar del tiempo. Hablemos del tiempo Lenoman basado en cantidad. Este tiempo basado en cantidad puede basarse ya sea en parte del significado de la carta conjuntamente con los números o el valor numérico de cada carta. Miremos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la carta del jinete. Aquí tenemos la carta de la serpiente y aquí tenemos la carta de la guardaña. Cuando hablamos de tiempo, supongamos que estamos esperando por una porción de dinero o por una cantidad de dinero que hemos pedido desde hace un tiempo. La carta del jinete aquí nos dice, nos habla de un tiempo de espera, posiblemente de un mes o del primero del mes de corriente o el anterior, dependiendo en qué día se está haciendo la lectura. La serpiente no está hablando aquí de que esa espera se puede complicar ya sea por una temporada que esta serpiente marca el mes de julio o simplemente por días que podría ser el número siete. Consecuentemente, al obtener lo que estamos buscando, solamente podremos obtener una tajada o una porción de lo que se espera por cuenta de que esto es lo que significa el tiempo o la cantidad de tiempo en referencia a la carta de la guardaña. Hablemos del tiempo fraccional. Este mayormente se refiere al valor numérico de la carta. Es cuando ustedes ven, por ejemplo, que la gente se refiere al primero del mes por el número uno o dieciocho días o el dieciocho del mes o posiblemente veinte días o el veinte de un mes. Eso es lo que nosotros referimos mayormente al tiempo fraccional en el Lenoman. Hablemos ahora del tiempo Lenoman referente al calendario. Usualmente el calendario contiene cincuenta y dos semanas y en años bisiestos puede contener cincuenta y tres semanas. ¿Qué pasa? Que con el calendario nosotros tenemos treinta y seis cartas que pueden marcar las primeras treinta y seis semanas del año. Esto nos referimos posiblemente a como la carta del jinete que se refiere alrededor del cuatro al diez de enero, mientras que la carta treinta y seis que es de la cruz puede referirse al seis o el doce de septiembre. ¿Qué pasa? Ustedes se estarán preguntando ok, tenemos treinta y seis cartas solamente cincuenta y dos o cincuenta y tres semanas. ¿Qué pasa? Que a partir del momento de que las cartas llegan a su máximo en el calendario, entonces empieza el sistema numérico de tiempo en referente a las cartas Lenoman y se puede usar este simultáneamente cuando se está hablando de tiempo, ya sea de calendario o el sistema numérico. Hablamos del sistema numérico en tipos de tiempo Lenoman. Este se refiere realmente a basado en el número o el valor numérico de cada carta. Con este sistema nosotros después que usamos el calendario podemos utilizar este o simultáneamente como lo mencioné anteriormente. ¿Qué pasa? Que para este sistema numérico nosotros tenemos que saber la cantidad de días que hay en cada mes y de acuerdo a esa cantidad nosotros podemos basar desde punto A a punto B. Miremos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la carta 4, 34 y 23. Estamos al 4 de julio. Por lo tanto, esta carta de tiempo yo no la usaría porque estamos en el día vigente. ¿Ok? Pero sin embargo, nosotros sabemos que el mes de julio tiene 31 días. al mirar la carta 34, ya al pasar los 31 días me está empujando al próximo mes. O sea que ya me está empujando al mes de agosto. Y al mirar la carta siguiente, si yo caduzco que esta ya está cayendo en agosto, entonces yo puedo decir que podría ser alrededor del 23 de agosto. ¿Por qué? Porque el mes de julio tiene 31 días, pero como nos empuja a otro número, ya que vamos a caer en otro mes y ahí seguimos la secuencia hacia la derecha, hacia el futuro. Eso que si algo nosotros estuviéramos esperando y queríamos saber el tiempo, podría ser como punto A que puedo esperarlo desde ahora hasta posiblemente el 23 del mes de agosto. Durante mi experiencia con el aspecto de determinar tiempo, yo he venido tratando, trabajando con fórmulas que fueran de una manera que crearan un tiempo fluido y que hiciera sentido. Y en este aspecto pues vine con esta fórmula que ustedes van a observar ahora mismo. La fórmula se basa simplemente en la pregunta más la información asumida y lo añadimos a una expectación lógica en cuestión a tiempo para poder el resultado hacer un estimado de tiempo. A que yo me refiero con pregunta primero. Primero, las preguntas que nosotros hacemos de tiempo no pueden ser aquellas preguntas que hablan de posibilidades si, no o tal vez. A que me refiero con ese tipo de preguntas. Imagínate que tú haces la pregunta ¿me puedes decir si conoceré? Si conoceré a alguien antes de que termine el año. Ese tipo de pregunta no es pregunta de tiempo simplemente porque estamos hablando del final de año sino más bien porque estás preguntando de una posibilidad de conocer a alguien por lo tanto la contestación tiene que ser un sí o un tal vez pero no te lleva a hablar de que mira vas a conocer a esta persona en esta cantidad de tiempo o en esta temporada. Honestamente sería completamente ilógico porque no fue lo que se te preguntó lo que se preguntó aquí fue una posibilidad de conocer a alguien si, no o tal vez. Ahora si yo usara esa misma pregunta y podría decir ¿cuánto tiempo más tengo que esperar para conocer a alguien importante antes de que termine el año? Ya cuando digo ¿cuánto? O cuando digo ¿cuándo yo voy a conocer a alguien importante? ya entonces estamos hablando de una pregunta específica de tiempo ¿qué pasa? Ejemplo aquí cuando ordenamos cosas del correo o de Amazon o de cualquier sitio que ustedes compran sus cartas dependiendo al país nosotros tenemos una información ya asumida y esa información asumida es que nosotros usualmente dependiendo del país podemos esperar un paquete o algo que ordenamos alrededor de entre 10 a 15 días por lo menos en Estados Unidos de esa manera que ordenamos algo puede llegar entre 5 10 o 15 días yo en ese caso tomaría posiblemente los primeros 5 días y tomaría también al máximo de 15 días de espera eso ya es mi información asumida en cuestión a una pregunta que me preguntan ¿cuándo yo recibiré algo que ordené en Amazon? un mazo que ordené en Amazon yo sé asumiendo mi información de que puede tomar de 5 a 15 días eso que esos números los tengo en la cabecita pensando ok en qué expectación lógica yo puedo hacer en referencia a las cartas que tengo al frente mío ¿qué pasa? que cuando yo encuentro las cartas una vez tengo toda esta información puesta en su lugar y tengo todas las cartas entonces empieza el proceso de eliminación en que tengo que eliminar las cartas que no me van a servir yo no puedo usar una carta de invierno cuando estamos en tiempo de verano ok tendría que mirar si es que voy a usar el tiempo fraccional el tiempo de cantidad el tiempo de calendario o el sistema numérico todo se basa en la fecha de hoy la pregunta que se me está haciendo y la información que ya yo sé de antemano que puede haber un estimado de punto A punto B la expectación lógica aquí es simplemente crear un tramo de tiempo variante al que ya nosotros sabemos o sea que si yo sé que viene entre 5 a 15 días las cartas pueden decirme o que vienen entre más tiempo además de lo que yo sé o pueden venir entre menos tiempo dependiendo de las cartas que yo tengo esto termina siendo un estimado de tiempo y este estimado de tiempo siempre va a ser generado desde punto A a punto B o sea que yo no puedo decir mira va a llegar el 15 de julio por simplemente porque sé que hay 15 días que pueda llegar no puede ser que yo venga y diga mira desde la fecha de ahora que estamos haciendo esta lectura hasta posiblemente más allá del 15 de julio puede ser que este paquete venga que pasa que las cartas entonces van a dar un tipo de información que puede ser ya está dentro del mismo preámbulo asumido o simplemente puede darnos un más o un menos de cantidad de tiempo ¿por qué? porque el aspecto de tiempo es simplemente dar un estimado no dar una sentencia de tiempo no podemos pensar de que va a ser al 100% no hay manera de que haya tiempo ni Lenoman ni Tarot que sea al 100% siempre va a ser un estimado que se acerca a la realidad tanto de lo que nosotros sabemos como de la expectación que nosotros tenemos en cuestión a algo que estamos esperando y ese es el aspecto del tiempo Lenoman en que nos acercamos bastante a la realidad para poder estar preparados ya sea por algo que esperamos o una expectación de algo que queremos que llegue es simplemente eso en referencia a la fórmula de tiempo y le voy a decir esto lo más cerca que yo he llegado en cuestión a la estimación de tiempo los que me han oído hablando de predicciones y estimaciones de tiempo siempre uso esta fórmula conjunto con toda la información que he dado hasta este momento y la que ustedes pueden obtener después de esta exposición que tenganlo en cuenta ponganlo en práctica y esto ustedes pueden probar para ustedes mismos si esto es posible para ustedes o simplemente ustedes pueden venir con su propia fórmula hablemos ahora de la práctica de entre 3 y 5 cartas en una tirada lineal de Lenoman usualmente cuando practicamos el tiempo el Lenoman ustedes ven el ejemplo número 1 en que todos parten desde la carta central que representa el presente hacia la derecha que representa el futuro el problema con esta práctica es que no aplica para todas las preguntas o todas las circunstancias por lo tanto este sistema de mirar desde el centro hacia la derecha o hacia el futuro no es diría yo el más adecuado o el más certero cuando se trata de determinar el tiempo y una de las razones por la cual es esto porque también tenemos el ejemplo número 2 es que cartas de tiempo pueden presentarse en las 2 primeras cartas o conjuntamente se pueden presentar en las 3 cartas en sí que puede estar hablando tanto de tiempo calendario numérico fraccional temporada o simplemente meses todo eso lo tenemos que tener en relación al tiempo cuando vamos a determinar el tiempo lo mismo pasa cuando usamos las tiradas de 5 cartas en que usualmente ustedes ven que toman desde la carta central en el ejemplo número 1 hacia la derecha pero que también se puede presentar como en el ejemplo número 2 o se puede presentar en el ejemplo número 3 ahora ustedes se van a preguntar ¿qué pasa? si nosotros en 5 cartas todas todas las cartas representan tiempo entonces tenemos que mirar la pregunta la fecha en que estamos haciendo la lectura conjunto con la información asumida de lo que estamos esperando para entonces buscar un punto medio en que podamos crear desde punto A a punto B y no necesariamente puede ser la partida desde el centro hacia la derecha puede ser en cualquier dirección aquí el truco es que tú hagas desde punto A a punto B para hacer un estimado de tiempo cuando hablamos de la práctica de tiempo en 3x3 usualmente ustedes ven la parte del pasado presente y futuro tanto en forma vertical o en forma horizontal como en este caso o como se ve mayormente en los gran tableros en que se ve el pensar el presente y el control a estos sistemas de 3x3 igualmente se le puede añadir el aspecto de tiempo ya sea calendario numérico o fraccional o de aspectos de meses o aspectos de estaciones ya sea en cualquier dirección de esta todavía se puede aplicar eso pero en términos de 3 cartas en cualquier dirección hablemos de la práctica de tiempo en el aspecto del gran tablero cuando nosotros tenemos el gran tablero nosotros tenemos la opción de dividirle a este en cuadrantes de tiempo aquí yo me refiero a esto hay el cuadrante de 3 ok o el cuadrante de 3 meses en que cada 3 cartas o 3 columnas se divide en un mes consecuentemente la jugada de este tipo de cuadrante es que no son cuadrantes fijos yo puedo ver la carta del hombre en este mes de aquí ok y esto indica que si estamos en el mes de julio el cuadrante rojo está hablando del mes de junio mientras que el cuadrante amarillo está hablando del mes de agosto ahora sin embargo si yo me enfoco en la carta 29 acá en las últimas tres columnas o en este cuadrante ese siempre va a ser mi tiempo presente o sea que si estamos en el mes de julio este sería el cuadrante amarillo sería el mes corriente el cuadrante marrón sería el mes de junio y el cuadrante rojo sería el mes de mayo para dar un ejemplo de esto miremos aquí el gran tablero y tenemos un gran tablero lo mejor que se puede enseñar aquí que pasa que cuando yo divido mi gran tablero siempre lo voy a dividir en tres columnas este puede ser siempre que me enfoco en una parte va a ser mi tiempo presente esto podría ser el mes de julio mes de agosto y el mes de septiembre supongamos que yo pongo aquí la carta de la serpiente aquí en la casa de las ratas al momento que yo me enfoco en esa carta eso indica que este cuadrante entero indica el mes corriente o sea el tiempo presente y el resto de los cuadrantes entonces serían mes anterior o mes posterior en ese caso no importa donde esté la carta donde quiera que yo enfoque en esa carta ese cuadrante se vuelve mi tiempo presente y el resto se vuelve en los meses ya sea anteriores o los meses posteriores el cuadrante no es fijo el cuadrante cambia de acuerdo a la carta que vas enfocando igualmente cuando hablamos de estos cuadrantes de tres igualmente podremos cambiar el gran tablero en cuadrantes de nueve o sea que cada columna se vuelve en un mes la carta que tú enfoques como en este caso la carta 28 del hombre pues sería el mes corriente el mes en que estamos haciendo la lectura mientras tanto todas las cartas detrás de él serían marcando meses anteriores y después de meses posteriores que pasa que para cuando nosotros usamos este sistema de marcar tiempo podemos usar el sistema calendario el sistema numérico o de temporada hacia mirando hacia el pasado en que podemos ver que la situación donde está este hombre podríamos hablar de cuánto tiempo atrás viene sucediendo esta situación de acuerdo a las cartas que tenemos usando los sistemas ya conocidos en cuestión a determinar tiempo a continuación les voy a compartir unas prácticas de lectura de tiempo que hice con mis estudiantes estas lecturas fueron de cinco cartas lineal igualmente de un gran tablero para que usted tenga una idea y vean la validación de tiempo que estas personas me están dando mientras yo estoy hablando sobre una cantidad de tiempo ya sea presente o pasado en referencia al Lenoman muy bien nos encontramos con cinco cartas y tenemos una pregunta de tiempo en referencia a una residencia en que se pregunta cuándo o cuánto más tiempo va a tomar para obtener esa residencia que está en proceso de comprarse vale cuando nosotros hablamos de tiempo en este caso tenemos tres cartas lentas en tiempo velocidad con dos cartas en tiempo de intermedio de antemano me está diciendo aquí de que el encontrar esta casa especialmente con el aspecto de la carta del libro el encontrar esta casa tomó bastante tiempo en investigación buscar todo tipo de situaciones en cuestión a esta casa la búsqueda fue bastante larga en cuestión a esto ok cierto ok muy bien al encontrarnos con la serpiente se ha encontrado una serie de contratiempos de contratiempos no como se dice ya empezando ya empezando a a verse durante este tiempo estamos hablando en tiempo presente ok en que se están viendo esos contratiempos que pasa que esos contratiempos están en tiempo leve como que activamente pero leve no no a un nivel de que tú no lo puedas controlar que pasa que al mirar la carta de la torre esos contratiempos tienen que ver posiblemente con el banco o con la persona que tú estás haciendo gestiones para conseguir este este hogar vale al hacer esto igualmente aquí hay un un periodo de posiblemente de de espera por aspecto de los lirios de espera y de también de buscar experiencia en referencia a un contrato o un acuerdo que estás buscando para poder lograr lograr esta casa que termina aquí en el anillo o sea que que estás en el proceso posiblemente ahora mismo en la experiencia de crear acuerdos y encuentros y reuniones en referencia a poder obtener esa casa ok hasta ese momento estamos bien sí ok ahora vamos a hablar de tiempo cuánto tiempo atrás posiblemente tú estuviste buscando esta casa la carta 26 aquí si vamos por aspectos de calendario podríamos estar hablando entre las semanas de cómo se dice meses atrás estamos hablando meses atrás tanto como alrededor de entre mayo abril posiblemente hasta marzo me iría hasta lejos hasta marzo en este aspecto en que se empezó a hacer una investigación bastante seria en cuestión a este a este tipo de casa pues en las últimas semanas y diría yo ahora mismo en la primera semana de julio en este aspecto es cuando te encuentras con los contratiempos de banco ok del banco y la experiencia la experiencia del banco contigo en cuestión esto no ha sido una de las mejores a pesar de que este es tu segundo hogar que tú estás buscando esta experiencia con este banco no ha sido una de las mejores ha habido mucha manipulación y mucha controversia tanto en la experiencia como también en el aspecto de la práctica de esta agencia ok y qué pasa que ya esto es una carta de julio de julio en este aspecto ok y ya tenemos aquí una carta de invierno y tú estás en España y tú me preguntaste a mí cuánto tiempo más tú debes esperar en cuestión a esto qué pasa que cuando estamos hablando aquí de esta carta aquí estamos hablando posiblemente hasta octubre hasta octubre que tú no puedas como se dice lograr el acuerdo final en cuestión a este hogar y más si me que estas cartas son de velocidad lenta ok están añadiendo más caviar en cuestión a tiempo de qué tan lejos tú puedas conseguir este hogar ok si estamos hablando al mes de julio en estos momentos y nos estamos extendiendo casi hasta octubre en este aspecto octubre tiene 31 días y aquí es la carta 30 en este aspecto te estaríamos ya hablando de la última primera segunda semana de noviembre cuando finalmente llega a un acuerdo final es bastante tiempo es bastante tiempo y te me lo estoy extendiendo bastante largo en cuestión a esto por qué porque aquí tienes una carta lenta y estas dos cartas son lentas igualmente y encima de eso los problemas que está teniendo con la agencia ahora mismo de banco de préstamo además en la casa está habitada por unos inquilinos que están en alquiler exactamente hasta septiembre hasta septiembre entonces las dueñas nos dicen que a partir de septiembre se podría empezar a hacer transacción pero no antes no cuadra todo lo que me dice perfectamente te cuadra el tiempo que te estoy dando aquí alrededor de la segunda o tercera semana de noviembre es cuando realmente tú logras tener un acuerdo con esta casa y cerrar el contrato muchísimas gracias ok muy bien lo que tú nos daste aquí yo voy con cinco cartas la mayoría de la gente cuando buscan tiempo enseguida buscan desde el centro hacia afuera aquí no cabe ese tipo de fórmula ok porque una estamos contando de que hoy es el primero de julio tú me estás haciendo una pregunta cuánto más tiempo se sabe de antemano de que ya el proceso está en cómo se dice está en vigor por estas tres cartas de aquí que marcan tiempo presente el proceso de buscar la ayuda financiera está en vigor ok sin embargo como se dice las cartas de velocidad lenta aquí están alargando el tiempo de espera en referencia a este proceso ok eso que si no como ve aquí usé el tiempo de velocidad usé tiempo de calendario igualmente por las cuentas de las semanas del calendario más encima de eso mirando hacia hacia afuera cuánto tiempo más por el sistema numérico usé varios sistemas aquí para poder deducir el tiempo que tú estás buscando en este aspecto en algunas escuelas como te dije usan la fórmula desde el centro hasta afuera y entonces convierten todo esto mira puede ser el 19 de un mes el 30 de un mes o el 25 de un mes dime eso te ayuda no la verdad que no eso que no podría decirlo de esa manera ok en el hemisferio norte los lirios marcan invierno pero yo decirte invierno honestamente invierno puede empezar mucho más todavía no te doy un tiempo específico so que mirando todos estos aspectos en cuestión de tiempo tenemos que ir en proceso de eliminación más encima de eso contar en tiempo de que nosotros sabemos desde el día de hoy más buscando una fecha máxima una fecha máxima de una gran posibilidad de que todo esto pueda ocurrir hasta ese entonces bien 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 total gracias por dejarme no se puede vender no se puede vender antes no se puede vender antes a partir de octubre y te he valido todo vamos al dedillo ok perfecto gracias por dejarme leer para ti gracias un placer nos encontramos aquí con un gran tablero en este caso la persona que estamos leyendo que está conmigo ahora mismo pues simplemente está preguntando sobre la salud aquí vemos el árbol está en la casa de la carta que pasa que como les dije anteriormente cuando nosotros dividimos el tiempo el gran tablero tenemos la opción o de dividir todos las tres cada tres columnas en cuadrantes se llama cuadrantes de tres en que el enfoque que nosotros hacemos en este caso estando en el mes de julio este cuadrante aquí sería el mes de julio este cuadrante aquí sería el mes de junio y este cuadrante aquí sería el mes de mayo que pasa que al hablar del aspecto de salud nosotros podemos mirar en estas tres cartas ya sea usando el sistema numérico de determinar tiempo para averiguar cuando hubo un problema o cual cuál es la raíz o el tiempo de que esto pueda estar sucediendo cómo se hace esto simplemente a nosotros ver la carta del árbol estamos precisamente hoy en el 2 de julio todavía toda esta columna siendo el mes de julio nos da ese tramo de tiempo pero qué pasa el número 3 el sistema numérico pues obviamente va después del 2 qué pasa que aquí la carta 3 está en posición izquierda que indica pasado todo a la izquierda indica pasado eso que ya este absunto de salud me está indicando que el 3 de qué el 3 de junio el 3 de junio es bien posible que esta situación esté esté en tránsito a la situación presente de donde está la carta del árbol si voy más atrás el mes de junio si no me equivoco el mes de junio si yo no me equivoco tiene exactamente 30 días qué pasa tenemos una carta de 35 al tener una carta de 35 ya no está enviando al mes anterior que ya estaríamos hablando el mes de mayo el mes de mayo tiene alrededor de 31 días al dejarnos con 31 días y ser una carta 35 pues entonces podríamos estar hablando casi hasta el mes de abril yendo hacia atrás o sea que los últimos días de abril en referencia a esto entre los últimos días de abril y los primeros días de mayo esta situación precaria de salud con tanto con Cruz como con Ancla ha ido en una transición hasta el momento de hoy en que ella está entrando en la casa de la comunicación está esperando por análisis en cuestión a su salud dime la persona con quien estoy hablando si esto es cierto o no en cuestión de terminar tiempo si es cierto ok te concuerda el tiempo que te acabo de dar si me concuerdo ok como ustedes ven aquí usamos hacia atrás en el sistema numérico mucha gente va a pensar ok estas dos cartas de aquí indican verano igualmente en el hemisferio norte si indica verano y estando en julio estamos en verano en el hemisferio norte pero si esta persona con quien yo estoy hablando estuviera en el hemisferio sur entonces tengo que basarme el tiempo en 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 palabras o sea decir junio junio julio agosto seguir en palabras ahora no puedo decirlo en temporadas porque mi temporada del norte al cambiar el hemisferio del sur ahora mismo en el sur están en invierno y ahora nosotros estamos en verano eso que no sería lógico tenemos que tener eso en mente cuando hablamos de tiempo en referencia a a colocar tiempos consecuentes ya sea desde el presente hacia el pasado o desde el presente hacia el futuro y todo depende aquí del enfoque el enfoque ahora mismo en la salud eso que necesitamos el tiempo presente en el mes de julio si yo divido esto en un cuadrante siempre voy a estar hablando entre los meses consecuentes en este caso estamos hablando entre junio y mayo antes de julio ¿verdad que sí? por lo tanto ya aquí se me vuelve mi cuadrante en un cuadrante de 9 en que cada columna se vuelve en un mes si yo uso el sistema numérico ahora si yo solamente uso el cuadrante puedo hablar de principios y de principios inmediados todavía de el mes en corriente en este caso por el hecho de que he fijado este cuadrante solamente en el mes actual en cuestión al aspecto de determinar tiempo ustedes se van a encontrar simultáneamente hablando de tiempo fraccionario cantidad o simplemente el calendario o el sistema numérico yo he notado que en los gran tablero mayormente más que el sistema tradicional el sistema numérico ha sido el mejor en crear un tramo de tiempo lógico todo aquí depende el truco es saber cuántos días tiene el mes y en qué mes te estás enfocando si tú sabes que cada mes tienen de 30 a 31 días de acuerdo al sistema numérico podemos estar hablando ya sea del principio o podemos brincar a otro mes especialmente cuando estamos hablando de la carta 35 se pasa de 31 días independientemente del mes que sea tenemos entonces 4 días más 3 a 4 días más que tenemos que adjudicárselo al calendario ya sea al mes anterior o al mes siguiente ¿por qué? porque los meses llegan hasta 31 días de 30 a 31 días eso que eso no da dígitos extra para ya sea adjudicárselos a una fecha exacta ya sea de un mes anterior o un mes después ese sistema numérico en el aspecto del gran tablero el gran tablero honestamente el tiempo puedes hacerlo en un 3x3 que ustedes hacen tanto pasado presente y futuro pero que pasa que cuando miras el pasado también puedes mirar el aspecto numérico en dividir ese aspecto de pasado en tiempos en tramos de tiempos para poder hablar también igualmente y quedarte todavía en un 3x3 ¿ok? eso que tienes opciones de tiempo en cualquier dirección que tú vayas ya sea un 3x3 en columnas o columnas verticales todavía tú estás mirando tiempo tradicional tiempo contemporáneo cantidad fraccional calendario y tiempos del sistema numérico todo aquí es encontrar la raíz de cuando empezó algo o cuando algo está en vigente o algo va a pasar todos estos sistemas pueden usarte simultáneamente o simplemente se puede usar uno de dos mantenerlos simples mejor pero aquí el truco de tiempo no es la intuición es la lógica si tú usas la lógica y usas el conocimiento en cuestión a tiempo de cuántos días tiene un mes conjuntamente con las temporadas y tiempos tradicionales yo te puedo asegurar que siempre vas a caer en un tiempo o un tramo de tiempo exacto en referencia a cuando empezó algo cuando está sucediendo algo o cuando va a suceder todo aquí es que tengas esos aspectos en mente y sobre todo que uses tu mente lógica para poder determinar tiempo yo personalmente no aconsejo que solamente confíes en tu en tu intuición porque la cuestión es que de la intuición no no puede ser nuestra nuestra experiencia humana y nuestra mente racional siempre va a estar en conflicto cuando se trata de tiempo por lo tanto trata durante determinar tiempo de usar más la lógica y entonces usa la intuición como una confirmación de lo que estás mirando en las cartas cuando estamos hablando de determinar tiempo especialmente cuando hablamos del gran tablero muy bien llegamos a la conclusión de esta presentación de determinar tiempo Lenama lo que le puedo decir en cuestión a determinar tiempo Lenama recuerden siempre no es tiempo absoluto no es una sentencia simplemente se está buscando estimados de tiempo de punto a a punto b estos tiempos se pueden lograr siempre y cuando tú sepas la clasificación o los tipos de tiempo en referencia a las cartas Lenama en muchas ocasiones vas a encontrarte que estás usando todos los sistemas para poder llegar a la conclusión de punto a a punto b de estimado de tiempo o puede ser que te quedes con un sistema o el otro pero lo que yo si siempre solto es no te quedes solamente con lo tradicional o lo que hace todo el mundo busca más allá practica con otros conceptos con otras fórmulas de tiempo para que tú puedas tener una variedad de aspectos en que puedes mirar cuáles son los que realmente trabajan para ti y cuáles son los que no trabajan para ti porque no podemos hacer el tiempo de una manera igual todo el tiempo el tiempo cambia y también cambia las técnicas como también cambia el aspecto de la pregunta y de lo que estamos buscando no podemos dejar el tiempo solamente al aspecto de la intuición o de la corazonada sino más bien de un conocimiento básico y un empleamiento de este conocimiento en la forma práctica de cómo nosotros leemos las cartas en referencia a tiempo si quieres saber más de esta información me puedes encontrar en las varias plataformas de facebook de instagram de telegram y youtube como lisfigueroa lenoman igualmente puedes visitar mi página de web lisfigueroa lenoman.com le doy las gracias al congreso de uruguay por esta oportunidad de expresar este tema en referencia a determinado tiempo lenoman espero que le haya servido de algo o que pueda también emplearlos en sus prácticas será hasta la próxima y gracias por esta oportunidad y gracias